Ya sea que estés creando contenido personal, produciendo videos comerciales o trabajando en proyectos creativos el modelo facial que vas a ver hoy en HitPow Video Enhancer te permitirá obtener resultados sorprendentes no debes preocuparte por imperfecciones o detalles poco claros en los rostros de los sujetos ya que esta herramienta se encargará de optimizar la calidad y hará que luzcan impresionantes Y bueno gente, si entran a la página de HitPow vamos a poder tener la oportunidad de ganar un premio acá seleccionando estos regalos vamos a poder ganar un 10-30% de descuento, tarjetas de 20 o de 50 dólares en Amazon y podemos también tener descuentos en varios productos de la marca HitPow que es muy útil así mismo como de HitPow Video Enhancer que es el que les voy a hablar, vamos a empezar Y pues bueno gente, les voy a dejar en la descripción el link para que descarguen Video Enhancer de HitPow y básicamente en esta ocasión vamos a ver como podemos usar HitPow Video Enhancer para mejorar los rostros humanos por ejemplo acá tenemos un video de como quedaría con el modelo de retrato vamos a probar esta opción de modelo de retrato que básicamente lo que hace es mejorar una persona como tal de igual forma pues por acá tenemos la resolución en que está el video y la resolución a la que queremos guardar yo en este caso solamente quiero guardarla en 1080p y vamos a seleccionar pues la ruta donde queremos guardarla al igual que el formato MP4 o MOV podemos darle directamente exportar o simplemente darle un efecto de vista previa y vamos a esperar a que se complete pues la vista previa de este ejemplo acá como pueden ver pues hizo la conversión y así era como se veía anteriormente en esta escala de 352 por 198 y quedaba esta de forma y ahora en 1920 por 1080 queda de esta forma así que podemos ver la calidad de detalles en el que se ha convertido y queda de una forma muy profesional para que ustedes puedan usarlo en sus videos al igual pues este formato al que queremos exportarlo pues podemos elegir si es 1080, si es 4K o incluso algunas veces hasta 8K y simplemente le daremos en exportar si así lo deseamos ahora vamos a hacer el ejemplo con otro video que tengo por acá vamos a exportar, a ponerlo acá y pues nos saldrá acá el que acabamos de testear y nos saldrá este nuevo, vamos a eliminar el que está por debajo y tenemos este que acabo de agregar en una resolución de 1080p y que podemos reescalarlo a 4K o incluso 8K podemos darle un formato MP4MOB y podemos guardarlo en una ruta deseada para este caso pues tenemos que darle en modelo de retrato ya que estamos trabajando con rostros para que haga una buena conversión mediante inteligencia artificial y se vea de una forma mucho más clara voy a dejarla en la misma resolución de 1080p para que ustedes puedan ver que incluso en la misma resolución hay mucha diferencia en calidad estamos en vista previa y esperamos a que cargue como pueden ver ahí ya se ha hecho la conversión con inteligencia artificial y en la misma calidad mediante el modelo de retrato podemos ver pues la increíble diferencia que hay entre la izquierda que es el original y la derecha que es el modelo de retrato y ya incluso pues podríamos darle en exportar para que veamos los resultados y lo podamos tener en nuestra computadora como pueden ver la calidad de i detallado es mucho más que en esta de la izquierda y pues bueno gente si van a la página de la descripción van a poder descargar HitPowby Enhancer simplemente le dan en prueba de oro gratis o lo pueden comprar completamente acá podemos ver pues todo lo que nos ofrecen mejorar con la IA calidad de 4K 8K eliminar el ruido ampliar el video de una forma muy fácil y muy rápida espero que les haya gustado no olviden suscribirse y darle like y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias.